...duras que no siempre fríen, de alegría, yo te creía bien, una luna que ya pude a protegernos cada día. Ya llora feliz contigo, y la mía, tú eras mi bello fiel, ya tuya, hasta que desperté mi burla. Y pude comprender que en mi vida todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ... 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